Siempre es rico estar por acá, siempre es rico estar por acá, riquísimo. Precisamente ayer me pasó una de el grito de ¡eh, viejo carechimba! Y de golpe me di cuenta, ¡ay sí, sí, verdad que yo soy el viejo carechimba! La gente la está viendo, me encanta que la gente la está viendo, la gente está escribiéndole a uno que esas son el estilo de telenovelas que tiene que hacer RCN, que es la telenovela colombiana, que tiene mamadera de gallo, personajes buenos, tiene amor, tiene acción. Es una novela muy completa y tiene muy buenos actores, la verdad. Es un elencazo pues que se mueve todo y si sacas una pieza se cae todo. Nos debemos los unos a los otros. Primero es la escena de las del cementerio me han matado así completamente. Una de Rigo en el cementerio solo hablando con el papá y después la de Lucho hablando con Don Rigoberto. En el cementerio, donde Lucho se pone a llorar. Me pareció espectacular, divina esa escena, qué escena tan bonita. Y pues divertidas nubes de pollo. Tenemos crepes, lemino, pasta a la boloñez, tenemos pollo brostel, tenemos nubes de pollo, platillos internacionales diferentes todos ellos. Como fue en la vida real fue en la escena, fue en televisión verla y para nosotros pues ese fue como entró un pisando duro de Manuel y arranca... No, no, que este poncho y tienen boloñez, ¿no? Y muchos platos internacionales. Todos los precios. Con esa nariz así. Entonces esa creo que es de las más divertidas de todas. Sí, como que el sentimiento es el mismo porque muchas veces uno cree que fue más chistoso de lo que fue y cuando sale al aire como que uno dice, no fue tan chistosa como creímos o nos dejamos llevar por el momento y creímos que era mejor. Pero aquí todo lo que pasó es el fiel reflejo de lo que se está viendo. Muchas veces tocaba escenas donde toca mirar para otro lado. No podía uno mirar a Emanuel ni Emanuel me podía mirar a mí porque ahí nos quedábamos. Entonces como que hay muchas escenas donde cada uno está por su lado porque cuando empieza la pendejada, esas escenas son imposibles de hacer. Y aquí hubo mucho ese juego, ¿no? Mucho... Habitar el ridículo nos encantaba, nos encanta. Y pues con Emanuel es muy fácil porque él no tiene ningún complejo de nada. Es un jugador súper libre y a mí me encanta eso. Y él y yo conectamos muy fácil. El primer día que yo lo conocí ya estábamos volando. Sí, he conocido muchos. Tuve un profesor en el colegio que tenía eso que yo le siento a Evaristo y que traté de comunicarlo y es aliento, pero de ese de estómago. Como de esa gente que huele feo. Traté de que... Y como que Evaristo huele feo. Y Evaristo cuando el pelito se le hace así es porque hay calor. Y entonces él huele. Vea, se están cayendo. ¿Tiene eso la pregunta? ¿Era cuál, perdón? Que si habías conocido a alguien. Ah, sí. Y tenía una forma de ser muy... Sí, muy envidiosa. Pues que son esas personas que no dejan que los demás salgan adelante porque tienen plata, entonces lo compran todo y a la gente se le presentan muchos Evaristos en la vida y siempre se nos van a presentar, pero hay que pasar por encima de este estilo de persona. No se pierdan toda la cantidad de veces que Evaristo va a tratar de acabar con Rigo porque ese es su objetivo militar y él, si no va a descansar hasta que Rigo no vea a Rigo en el piso pidiéndole cacao. Y al mismo tiempo no se pierdan a Rigo sacando la cabeza siempre diciendo esto no son penas para un montañero. Entonces no se pierdan Rigo que cada vez se pone mejor y cada vez se van a reír más porque de verdad nosotros nos divertimos mucho haciéndola y estamos seguros que ustedes también van a sentir esa diversión. No se la pierdan. Encontrémonos Canal RCN